ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, la nave Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp, especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Obiedo Cofrade, Foro Recursos Humanos, Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. Décimoquinta premiación de RSC, corresponsables Iberoamérica. Décimo Cuarto Congreso Internacional y Décimo Séptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, Calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias, La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. A la CET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios, Onnit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España. A beneficio de la Fundación Neiman Peak de España. Madrid Talento. Udima, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Saludo a toda nuestra comunidad de Iberoamérica, desde Tierra del Fuego, inclusive Brasil, Portugal, Andorra y toda la comunidad habla hispana, desde Estados Unidos, como les decía, hasta el sur de nuestro país, hasta las islas de Tierra del Fuego, hasta nuestra Antártida. Toda esta América profunda que nos sigue, que sigue estas indagaciones que vamos haciendo, les vamos haciendo llegar todos nuestros aportes vinculados al mundo de la innovación, los nuevos negocios y el trabajo. En el día de hoy nos toca el programa radial de gestión humana en las organizaciones de este mes de octubre, donde tenemos el honor de tener con nosotros aquí a Paola Tagliaferro, para dialogar con ella sobre la inteligencia aumentada, la nueva competitividad en la era de la inteligencia artificial. Nos dice Paola, ella es licenciada en psicología y fundadora de UNARIO HR, consultora de recursos humanas especializada. Tomen nota a aquellas organizaciones, a aquellos directivos de recursos humanos, gerente de organizaciones, cámaras empresariales, universidades, en la inteligencia humana. Paola Tagliaferro, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. La inteligencia humana, la inteligencia aumentada, es la combinación entre la inteligencia artificial y todos esos saberes, esos conocimientos que tenemos los profesionales, las personas para crear. Juan, muchas gracias por invitarme a este programa, la verdad que es un honor poder estar acá con vos y poder conversar de este tema que, bueno, es un tema apasionante. Y como bien vos decís, ¿qué podemos decir de la inteligencia artificial y de la inteligencia aumentada? Y el concepto de inteligencia aumentada nos da para conversar sobre la complementariedad entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿no? Poder sacar lo mejor de cada uno. Qué podemos obtener de la inteligencia artificial, qué resultados mejores podemos tener que si la inteligencia artificial se usa sin saber usarla eficazmente o las personas no nos entrenamos o no nos preparamos para saber usar, ¿no? De manera eficaz la inteligencia artificial. Así que, bueno, el concepto de inteligencia aumentada tiene que ver con esto, con la complementariedad. Interesante. Contá, contá algo más que tenés ahí en el tintero. Este dato que te quiero contar, ya que estamos hablando de inteligencia aumentada, el concepto de inteligencia aumentada tiene ya sus años y varios han hablado de este concepto, pero yo traje acá el nombre de Engelbart, de Douglas Carr Engelbart, que fue, no sé si lo ubicás, el que inventó el mouse, el ratón, el famoso mouse. Exacto. Exacto. En 1964. Él inventó el mouse y otras cosas, desarrolló un sistema que posibilitaba ya las interacciones de manera avanzada entre las personas y las máquinas, y él decía que las máquinas tienen que ser una extensión de la mente humana, que las máquinas tenían que ser una extensión de la persona, para que las personas puedan pensar mejor, puedan desarrollar el pensamiento crítico y puedan desarrollar la creatividad. A ver, él no estaba hablando de inteligencia artificial en esa época, pero sí ya podemos pensar en lo que era el corazón de lo que hoy estamos hablando con la inteligencia artificial y el concepto de inteligencia aumentada, ¿no? Hoy vamos a trabajar contigo para intentar poner luces y sombras a aquellas personas que son quizás apocalípticos con respecto al progreso que nos trae la inteligencia artificial, si es así, o si hay personas que dicen, no, hay que integrarse, hay que subirse a esta ola y hay que serfearla porque va a haber aumento de productividad, porque va a haber mejora en la calidad de vida de las personas, porque nos va a reestructurar la vida. Me gustaría que hoy nos ayudes a pensar qué posición ocupa recursos humanos, el área de gestión de las personas, del capital humano, de las organizaciones, con este vínculo de la inteligencia artificial que crea esta inteligencia humana. Invitarte también a que juntos esta metodología de la inteligencia aumentada la podamos empezar a poner en práctica desde este preciso momento, desde esta arena comunicacional. Así que te voy a pedir que nos acompañes porque hoy tenemos una programación que va a acompañar esta entrevista, tenemos al doctor Bernardo Klitzberg, que es de Nueva York, nos va a hablar sobre la responsabilidad social empresaria y la inteligencia artificial. Francisco García Cabello nos va a dar una descripción sobre la voz de los recursos humanos que tenemos todos los meses, nuestro compacto de noticias preparado por el investigador social Jorge Potente, nuestro apoyo a Cáritas, Argentina, y vamos a entrevistar con a ella, al aseo de Unario. Unario HR, ¿no? ¿Es así? Unario HR, sí, sí. El concepto de Unario HR, antes de irnos a Nueva York. Me encantó porque yo se lo pregunto aquí en vivo porque me encantó. Primero, el portal era www.unariohr.com. Exactamente. Tomen nota, unariohr.com. Contanos el concepto de Unario y con eso nos vamos a Nueva York. Bueno, Unario, ¿cómo se creó? Me gustó mucho, yo estudio, me formo en psicoanálisis, hago psicoanálisis, me psicoanalizo. Y Unario es un concepto que viene de Lacan, de rasgo unario, que tiene que ver, para decírtelo rápidamente, tiene que ver con aquella característica que hace que las personas seamos únicas, ¿no? Que no haya una persona igual que la otra. Es como te dijera la huella anémica, ¿no? Hay dos huellas anémicas iguales. Bueno, rasgo unario tiene que ver con eso, con esa característica, ese rasgo que es único a las personas. Así que desde el concepto del psicoanálisis me gustó pensar en las personas como únicas y especiales. Y además lo podés investigar también y te trae material del lado de las matemáticas, de las ciencias duras, así como tenemos binario, tenemos unario, que tiene que ver con la posibilidad también de llegar a resultados con solo una variable, ¿no? Entonces me gustó esta combinación de las ciencias duras con lo especial y lo característico propio de las personas, ¿no? Esta combinación. Bueno, escucharon, ¿eh? Paola Tagliaferro, la CEO y directora de UnarioHCR.com. Pueden ingresar ahí. Y si te parece bien, Paola, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Kriber. Vamos a hacer así. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg. Este observatorio del trabajo tiene la particularidad de iniciar su programación con él, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Estoy hablando nada más y nada menos que el del doctor Bernardo Klixberg. Hoy nos va a hablar, como siempre, con un informe de responsabilidad social. En esta ocasión, los nuevos interrogantes de la inteligencia artificial, más la buena noticia en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesita la humanidad para tomar mejores decisiones. Doctor Klixberg, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Estimado amigo, gran, gran trabajador por las comunicaciones sociales en América Latina, Iberoamérica, España, con tantos logros con el observador, excelentísimo programa. Hay interrogantes a medida que avanza, la inteligencia artificial sin duda avanza y hay continuamente nuevas herramientas para tratar de hacerlo mejor y hacerlo en muchos más lugares y sin duda todo eso puede beneficiar al género humano. Pero, pero, está muy bueno que haya interrogantes, interrogantes que vienen normalmente de profesionales del más alto nivel y que se plantean preguntas y es muy bueno porque eso va a ayudar realmente a inclinar la balanza por el beneficio social. Adela Cortina, nuestra amiga Adela Cortina, eminencia en España en materia de responsabilidad social empresarial, una de las grandes pioneras en España en el tema, Adela concedió hoy un reportaje exclusivo que Adela ya tiene en su edad, pero sigue ahí peleando por la responsabilidad social empresarial, hemos colaborado juntos en muchas oportunidades y ella se pregunta, ¿y la inteligencia artificial cómo juega con la responsabilidad social empresarial? y entonces Adela dice, Adela es profesora emérita de Valencia, de la Universidad de Valencia, y se puede jugar para el bien o puede jugar para el mal, ¿eh? y entonces previene mucho cuidado porque si esta nueva, potentísima herramienta no se toman las precauciones, puede pasar por lo que pasó muchas veces responsabilidad social empresarial, parecía que era en serio, pero no era en serio, ¿no? era una manera de ganar más consumidores, contando una parte de la verdad y no contando otras partes de la verdad, etc. y Adela está muy preocupada por la desinformación, o sea, la persona más respetada en España en responsabilidad social empresarial está muy preocupada por el efecto desinformación de la inteligencia artificial y es muy fácil colar desinformación disfrazada de inteligencia artificial y para hacerse lo difícil necesitamos lo que Adela y yo venimos recomendando todo el tiempo ética en las empresas, ¿eh? que las empresas tomen el instrumento desde una perspectiva ética y con toda la idea de aplicarlo éticamente porque si no sucede eso vamos a tener dificultades muy grandes entonces la responsabilidad social empresarial puede ganar muchísimo con la inteligencia artificial y puede construir una relación todavía mucho más profunda que la actual con el público, con los consumidores, con los empleados, con todas las comunidades que hay alrededor de la empresa privada pero si se equivoca y la usa para desinformar y ganar dinero y terreno desinformando cuidado, Adela recomienda máximo control ético más que nunca máximo control ético buenas noticias, dos buenas noticias al respecto una buena noticia la gente no cayó en la trampa que le tendieron con los huracanes lo resumo todo el mundo estuvo pendiente de los dos últimos huracanes en el Golfo de México y en Florida el huracán Elen y el huracán Milton y no era para menos la potencia era máxima Milton 5 y amenazado con arrasar buena parte de Florida esa es la realidad y afortunadamente funcionaron todos los instrumentos de prevención digamos en el caso la gente estuvo prevenida bueno, el estado informó sin un estado que informa yo no sé a dónde vamos por lo pronto los huracanes nos llevan por delante totalmente pero al mismo tiempo hubo el grupo criminal activo de desinformación que se pasó todo el tiempo que los voluntarios y los bomberos entregados se jugaban la vida tratando de salvar personas en medio de huracanes que arrastraron a millones en Tampa y otros lugares etcétera ellos desinformaban y decían que el huracán es culpa de los que no le dan la plata para luchar contra huracanes en el gobierno o sea que es culpa del gobierno en una palabra de los demócratas en otra palabra, etcétera y que está claro que les dan poca plata a los fondos para combatir huracanes y demás pero salieron las voces que dijeron el ser humano no crea los huracanes no digan tonterías no nos van a engañar con tanta facilidad es una buena noticia la otra buena noticia es que el grupo más potente de medios en idioma español el grupo Prisa realizó estos días un gran simposio para repensar los temas de la inteligencia artificial y el presidente del grupo dijo a la concurrencia de primera línea de toda Europa que estuvo allí presente pensando les dijo nosotros cuidamos ante todo que no haya desinformación en el grupo Prisa porque con la inteligencia artificial si dejamos pasar la desinformación vamos a contribuir al desastre que está apareciendo en otros grupos de medios que solo les importa maximizar el lucro y conhibirse a hacer alianza para el mal con dictadores y con supuestos pensadores que en la práctica están al servicio de intereses totalmente aberrantes etcétera grupo Prisa dijo en nuestros diarios el país y los otros miembros de la canada diarios en nuestra televisión la más vista en España nosotros tenemos instrucciones precisas cero desinformación y a denunciar la desinformación que un grupo tan poderoso tome partido de esa manera y lo está haciendo en la práctica etcétera es una muy buena noticia y mi reflexión espiritual mi querido amigo esta semana se entregaron los premios Nobel y ya estamos en condiciones de hacer un resumen los premios Nobel mandan un mensaje no son simplemente un premio más y el mensaje aquí fue muy claro el premio de la paz se otorgó a quienes luchan contra la energía atómica porque son los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki y están allí luchando o sea un premio contra el uso de la energía atómica para fines bélicos el premio de química y el de física se otorgaron a los que van a la cabeza de la investigación en inteligencia artificial es la primera vez que se premia la inteligencia artificial tratando de enviar el mensaje necesitamos controlarla y controlarla éticamente y el premio de literatura se entregó por primera vez en la historia de Sudocorea a una mujer una excelente escritora traducida a 30 idiomas pero además mujer y ahí está el mensaje las mujeres deben ser respetadas de igual a igual un conjunto de mensajes para terminar el de medicina se entregó a los que inventaron toda una nueva medicina que se apoya en inteligencia artificial también así que los premios Nobel apostaron por un mundo mejor y deberíamos tenerlos muy en cuenta en la Argentina en lugar de desacreditar a todos a la mujer a quienes luchan contra las bombas atómicas y por la paz en el mundo el último premio Nobel el de hoy el premio Nobel de economía se entregó a quienes estudian las desigualdades económicas igual que el del año pasado en lugar de desacreditar a quienes estudian las desigualdades económicas para reducirlas tenemos que hacer todo lo contrario muchas gracias doctor Bernardo Klisberg le recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir las columnas del doctor Klisberg en la sección de responsabilidad social empresarial del observatorio del trabajo www.elobservatoriodetrabajo.org sección responsabilidad social empresarial seguimos con nuestra programación y recuerden también cada martes iniciamos este observatorio del trabajo con el doctor Bernardo Klisberg Francisco García Cabello CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid España dialoga con ODT el observatorio del trabajo saludos Juan Domingo Palermo desde Madrid saludos a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos también en Latinoamérica que cada vez a tenor de todos los datos que vamos teniendo somos más gracias también al observatorio de recursos humanos que está muy presente en todos los rincones de Latinoamérica mensaje desde España Argentina en un momento mensaje número uno en el que el Foro de Recursos Humanos está desplegando toda su actividad durante todos estos meses hasta final de año día 24 bueno antes la semana que entra esta semana tenemos encuentro de salud y recursos humanos importantísimo en los últimos años desde la pandemia los recursos humanos en el entorno de la salud además de la escasez de profesionales la formación de los profesionales y el bienestar de los propios profesionales juega un papel importante el viernes nos iremos a Valencia para hablar de todo el efecto de los recursos humanos en un tono inteligente como se titula el congreso que reúne a más de 400 directivos de recursos humanos en Valencia allí estaremos desde hace muchos años creo que es el 57 congreso ya de recursos humanos donde el foro de recursos humanos está como siempre representado luego saltaremos vamos hasta Sevilla hasta Andalucía para poner en marcha el nuevo foro de recursos humanos de Andalucía donde hablaremos del qué de quiénes y el cómo hay que aplicar los recursos humanos del futuro estarán autoridades locales presidiendo este encuentro con patrocinadores interesantísimos con Antea expertos en prevención de riesgos laborales estará con nosotros Persan una de las grandes compañías de Sevilla y de Andalucía y estará la fundación más humanos además de Cox además de Cepsa y importantes compañías que nos acompañarán componentes interesantísimos estará con nosotros Yolanda Mediano de Persan Sonia Rodríguez Muriel de Lactalis Puleva estarán Heineken estará Cepsa estarán destacadísimos profesionales hablando del bienestar del futuro de los recursos humanos con la tradicional entrega de distinciones cuatro en este caso en la capital de Andalucía el próximo 24 de ahí saltaremos a la ciudad condal Barcelona donde vamos a tener una charla muy interesante con el employer branding de Naturgy que estará con nosotros en directo además de Volkswagen estarán compañías muy representativas para charlar con ellos sobre la importancia de la IA de la inteligencia artificial en el entorno de recursos humanos de verdad como afecta de presente a futuro sino abandonar lo humano como aspecto importantísimo que está ahí en primer plano y desembocaremos con distintas acciones de webinar que vamos a tener con muchos contenidos para que el 10 de mayo mejor dicho el 10 de diciembre perdón se pueda presentar en Madrid el nuevo concepto de obvio lo van a conocer todos ustedes que es un entorno de bienestar donde el foro de recursos humanos va a estar y donde vamos a contar con destacados invitados en esa presentación todo eso será el próximo 10 de diciembre tono de contenido especialización el primer plano la cercanía del mundo de los recursos humanos siguen siendo protagonista y yo quiero aprovechar en estos últimos segundos para volver a reiterar la interacción que se produce entre Latinoamérica y España en el mundo de las personas Argentina Colombia Chile Perú República Dominicana en fin etcétera etcétera donde directivos de recursos humanos siempre conectan por un lado o por el otro con el foro de recursos humanos este es www.fororecursoshumanos.com y conectan bien en la plataforma de la radio bien en la plataforma internet en el canal foro de youtube o a través de linkedin y las redes sociales gracias a todos gracias Juan Domingo por mantener esta llama encendida sin duda alguna en este observatorio del trabajo que saludamos especialmente desde Madrid a esta hora de la noche desde España desde Madrid muy buenas noches te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente cinco estudiantes de la UBA quedaron entre los ocho mejores en el mundial de ingeniería en petróleo mientras el presidente Javier Milei cuestiona las universidades públicas cinco estudiantes de la universidad de Buenos Aires hicieron historia al convertirse en el primer equipo argentino en meterse entre los ocho mejores en el mundial de ingeniería en petróleo cinco estudiantes de entre 22 y 24 años de la carrera de ingeniería en petróleo lograron el tercer puesto en la instancia de la región latinoamérica y caribe y de esta manera lograron clasificar al mundial como uno de los 32 equipos más cualificados del mundo que participaron del Petro Bowl en New Orleans en Estados Unidos además fueron los únicos representantes argentinos en la competencia participan equipos con larga experiencia como la Universidad Nacional Autónoma de México los últimos campeones o campeones de otros años como la Universidad de Oklahoma o la Universidad de Austin Texas los otros equipos cuentan con ayuda externa y cuentan con coach y además vienen compitiendo hace varios años sin embargo en la competencia se demostró que el nivel de la Universidad Pública Argentina no es distinto al resto del mundo y de hecho fueron eliminados en octavos por la Universidad de Indonesia que a la postre terminó segunda nivel mundial felicitaciones a estos jóvenes y de esa buena noticia del petróleo vamos a una mala crisis en la industria petroquímica argentina por una parte la multinacional Dow cerró una de sus plantas en el país y despidió a todos sus trabajadores se trata de la única productora de poliuretano en el país que anunció su cese de actividades en la ciudad de Puerto General San Martín provincia de Santa Fe la demanda de poliuretano cayó por la crisis de la industria de línea blanca heladeras lavarropa etcétera por lo que la demanda actual la empresa Dow seguirá cubriéndola pero importando el producto de Brasil a esta mala noticia se sumó que petroquímica petroquímica río tercero en la mañana del jueves pasado anunció el cierre de una de sus unidades de producción y el despido de 125 de sus 375 empleados la planta de TDI disocionato de tolueno está detenida desde principios de mes y en la principal unidad de producción y facturación de la empresa la situación que atraviesa petroquímica río tercero afecta directamente a su vecina fábrica militar río tercero que le vende el 90% de su producción de ácido nítrico incluso la radicación de la planta petroquímica en río tercero tenía como principal fundamento la vecindad con este proveedor río tercero tiene el principal polo industrial químico de la provincia de Córdoba conformado por la estatal fábrica militar y las privadas atanor y petroquímica en conjunto emplean de manera directa a 900 operarios y otra cantidad importante de manera indirecta a través de contratistas continúa cayendo el nivel de empleo en Argentina la pérdida de puesto de trabajo ya acumula casi 200.000 empleos menos desde que Javier Milei es presidente según datos oficiales del sistema integrado previsional argentino SIPA durante el mes de julio se registraron 10.200 empleos menos que en junio en el segmento privado el retroceso fue de 8.900 fuentes laborales entre los empleados públicos 1.400 personas y en casas particulares fue de 1.000 trabajadores la mayoría mujeres respecto a noviembre de 2023 previo a la llegada del nuevo gobierno fueron 196.400 los puestos de trabajo que se perdieron de ellos 146.500 fueron del sector privado 41.300 en el público y 8.700 en el segmento de casas particulares si bien hace unas semanas el secretario de trabajo Julio Cordero había intentado mostrar un quiebre en la tendencia de caída del empleo los números muestran otra realidad sobre el tema Luis Campo economista de la CTA y uno de los investigadores que mejor maneja los números del empleo expresó que en términos absolutos las empresas privadas tienen el mismo nivel de empleo que en 2015 con una población que creció un 9% en este periodo y ahora quería dar dos noticias nuestro nuestro máximo apoyo en primer lugar queríamos destacar que el día de mañana se va a organizar en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en el auditorio Augusto Timoteo Bandor de la UOM Capital un debate sobre se llama el debate sobre dos miradas a 50 años de un debate histórico que hubo entre José Ignacio Rucci que fue secretario general de la CGT y el líder del cordobazo Agustín Tosco Fabián Vena y Gabriel Robito estarán en esta actividad donde estaremos acompañando a partir de las 20 horas nos hizo llegar la invitación Diego Peralta un joven que viene con trayectoria y con historia y acompañan al diputado nacional Carlos Cisneros que es miembro de la comisión directiva de la asociación bancaria y estaremos yendo a escuchar para conocer todo lo que tiene que ver con la subjetividad del movimiento sindical argentino para introspectarnos un poco más en esta línea de lo que va sucediendo y encontrarnos con amigos y con compañeros para conocer cómo está la situación actual también queremos apoyar este día 19 de octubre en Toledo se organiza la Nocturna de Toledo quien no se inscribió le digo que se inscriba en www.lanocturnadetoledo.es y queremos agradecerle a Rubén Lozano organizador de la carrera y concejal de turismo de Toledo la recepción que nos hizo en el ayuntamiento nos presentó al alcalde y nos comentó todas las acciones que vienen haciendo referente al deporte y al turismo preparando a Toledo como ciudad del turismo y el deporte quieren prepararlo como comunidad europea para que reciba esta distinción con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias le agradecemos a Jorge Potente siempre sus indagaciones y sus informaciones y nos vamos a escuchar a Caritas Argentinas para estar más cerca de quienes nos necesitan que en Argentina estamos pasando momentos difíciles ya lo sabemos pero también sabemos que somos solidarios que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien queremos ayudar sabemos que nadie se salva solo y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país vamos a poder salir adelante este año tu solidaridad es esperanza sumate a la colecta anual de Caritas donando hoy en caritas.org.ar ODT el Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día Bueno como les presentamos en el inicio estamos con Paola Tagliaferro ella como les decía es licenciada en psicología es fundadora de Unario HR pueden ingresar a www.unariohr.com es una consultora de recursos humanos que se especializa en el tema que vamos a abordar hoy en la inteligencia humana tiene más de 20 años de experiencia en el sector ha acompañado a organizaciones a personas en el crecimiento en el desarrollo desde ese startup que se necesita estar ahí desde el momento uno desde el momento de inicio su pasión son enfrentar los retos laborales la creatividad el compromiso la innovación el crecimiento sostenible tanto a nivel personal como organizacional les vuelvo a recordar la página web www.unariohr.com y veníamos hablando Paola para artificial en el mundo del trabajo en el mundo de los recursos humanos y cómo podemos hacer para que esa inteligencia humana que puede ser la combinación de los conocimientos con las mejores tecnologías cómo puede hacer esto para que las organizaciones sean más productivas pero antes te pregunto luces y sombras la inteligencia artificial viene a traer pérdidas de puestos de trabajo o la inteligencia artificial viene a ser más productivo y cómo hay que hacerlo para que esto realmente sea un ganar-ganar para las organizaciones y para las personas bueno Juan por un lado viene la inteligencia artificial a quitarnos puestos de trabajo a destruir puestos de trabajo a ver no tenemos certezas no 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 podemos tener una certeza sobre esto hay dos bibliografías opiniones con respecto a esto están los más pesimistas podríamos decir los apocalípticos por ahí va la cosa viene el apocalipsis viene la inteligencia se terminó el mundo la máquina se enfrenta al hombre sí una postura más extrema donde se piensa que la inteligencia artificial va a superar totalmente a la inteligencia humana inclusive las máquinas van a poder van a poder no van a necesitar de la inteligencia humana ¿no es cierto? como que las máquinas se van a poder arreglar solas y no van a necesitar de la inteligencia humana es como bueno una postura como bien decís vos bien extrema y ahí bueno estaríamos no me quiero ni imaginar ese escenario porque sería desde el punto de vista de mi profesión me lo replanteo a nivel psicológico e inclusive filosófico que pasaría si la inteligencia artificial avanza y aprende y se supera tanto que reemplaza totalmente a la inteligencia humana que sería del propósito de las personas ¿no? ¿cuál sería nuestra esencia si tomamos qué importancia tiene la vocación y la profesión en la vida de las personas si está claro que la inteligencia artificial está impactando y va a impactar a las personas a las organizaciones a los software a las sociedades o sea ya estamos viendo cómo está avanzando la inteligencia y cómo está impactando ¿no es cierto? pero bueno está la otra postura la otra lectura la otra biblioteca que dice que la inteligencia artificial va a ser una herramienta poderosísima para poder complementarnos con la inteligencia humana con los humanos y poder generar resultados mejores y exponenciales ¿no? entonces yo creo que el punto en los que nos tenemos que por ahí posicionar ahora es pensar qué tareas van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial ¿qué tareas ya están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial? todas las tareas que son que pueden ser automatizadas aquellas tareas que son operativas rutinarias que ya la reemplaza la automatización ¿qué tareas las va a resultar o qué tareas son las que la inteligencia artificial va a resultar mejor que la inteligencia humana? podemos pensar un ejemplo en el campo de la salud por ejemplo por ejemplo la inteligencia artificial por ahí ya está y va a estar pudiendo tal vez hacer diagnósticos mucho más precisos que un médico entonces podríamos decir que la inteligencia artificial va a poder hacer mejor las cosas que la inteligencia humana lo estamos viendo con el volumen de información que trae la inteligencia artificial que ya la capacidad humana no puede procesar tanta información ni a esa velocidad ¿no es cierto? ¿cómo se programa esa inteligencia artificial? por ejemplo en el ámbito médico que lo tocaste muy bien que está bueno el ejemplo debe tener los médicos deben tener que también ser muy rigurosos a la hora de programar esa inteligencia artificial por eso el conocimiento humano ocupa un rol muy importante en esta combinación con la tecnología porque me gustaría repasar un concepto de la inteligencia artificial antes de proseguir con esta reflexión que me encanta Paola Tagliaferro la característica de la inteligencia artificial es que aprende en forma permanente y constante ¿no es así? claro claro es lo que está sorprendiendo ¿no? que no saben cómo se codifica eso llegó más yéndonos al lado de lo técnico ¿no? que hay especialistas que pueden hablar de esto mucho mejor que yo pero claro la inteligencia por esto está esta corriente que dice la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos y va a generar catástrofe porque no va a haber control de lo que es capaz de producir por sí misma la inteligencia artificial porque bueno aprende sola ¿no? y se puede superar a ella misma entonces y los expertos no logran todavía explicar cómo codifican ese conocimiento ¿no? por eso usted Paola hablas muy bien de usted o no sé si tutearte como quiera tuteame tuteame porque yo te trato de Juan así que lo interesante del paradigma de la inteligencia aumentada es que tanto las tecnologías como el el hombre las personas pueden aprender en sí y y acá ¿qué rol juega recursos humanos? este es el programa de gestión humana las organizaciones ¿qué rol ocupa recursos humanos para poder llevar adelante este proceso con con el mayor de los éxitos con el profesionalismo ¿qué características tiene que tener para poder desarrollar mejor a las organizaciones a las personas generar el desarrollo de las competencias ¿nos puedes hablar un poco de esto? que sé que unario HR se dedica específicamente a esto bueno es es clave ¿no es cierto? el papel y el rol de recursos humanos en las organizaciones ¿no? y para con las personas estamos y vamos a atravesar un cambio una transformación y recursos humanos tiene que tener en su agenda ya estos estos temas ¿no? como la inteligencia artificial está atravesando a los puestos de trabajo algunos sectores más que otros en algunos roles con mayor participación que otros pero está ya bueno imponiéndose en las organizaciones la inteligencia artificial y recursos humanos como vos bien me preguntás ¿cuál es el rol y el papel que tiene que cumplir? es un papel donde sea principal esta temática y pueda acompañar esta transformación y generar herramientas y estrategias para que las organizaciones y las personas adopten implementen la herramienta las herramientas de inteligencia artificial para poder trabajar de manera colaborativa y generar una cultura de trabajo colaborativa para que tanto se combinen lo mejor de los dos mundos ¿no? lo que pueden aportar los humanos y lo que puede aportar la inteligencia artificial es clave que recursos humanos se centre en la en los humanos ¿no? y que los protagonistas sean las personas y como pueden hacer uso y se pueden servir de las herramientas de las herramientas para generar un valor exponencial y ahí es donde viene el concepto de inteligencia aumentada ¿no? y pasar por esta transición donde hay que cambiar hay habilidades competencias que ya quedan como tradicionales y se requieren nuevas porque es un trabajo de complementariedad con la inteligencia artificial y lo leímos recién en 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 las conversaciones anteriores ¿no? esto de estar desinformado como manejarlo con ética con responsabilidad así que bueno hay una agenda bastante interesante y mucho trabajo por delante porque bueno no podemos dejar que las empresas implementen inteligencia artificial y no prepararnos para esto mira te voy a dar un ejemplo es como si yo ahora Juan te regalara un auto de Fórmula 1 una Ferrari ok ¿si? ¿te gustaría? me encantaría pero estoy preparado yo para ahí va yo tengo presupuesto digo quiero regalarle este auto a Juan se lo regalo es una máquina super potente ¿no? una Ferrari tiene tecnología de avanzada tiene un montón de beneficios ahora esa es la pregunta ¿tenemos el registro la habilitación que nos permite poder conducir una máquina de estas características? la inteligencia artificial por sí misma no genera resultados hay que en el tenemos que en el caso del ser humano tenemos que complementar y tenemos que ver cuáles son las habilidades que hay que poner en juego y lograr esta inteligencia aumentada hay ya estadísticas hay datos donde demuestran que bien implementada la inteligencia artificial nos aumenta la productividad en un 40% mal implementada nos disminuye en un 20% ¿cómo podría ser? es como que vos agarres el auto y lo manejes ¿no? ¿y cómo podría ser implementar bien la inteligencia aumentada en la organización para estar dentro de ese 40% de productividad y cómo no hacerlo para no caer en el 20% ¿cómo desarrollo la gestión del cambio desde una dirección de recursos humanos desde una gerencia desde una jefatura? bueno hay que pensar en los procesos claves de recursos humanos ¿no es cierto? a ver desde lo que es la gestión de cambio de transformación cultural uno tiene que pensar en una cultura donde ya es importante valores como mente abierta estar predispuesto a lo nuevo a dejarse a descubrir a innovar y a poder adoptar la inteligencia artificial ¿no? una cultura de mente abierta va a colaborar y va a ser una forma de que las personas y las organizaciones podamos adoptar e implementar la inteligencia artificial y no al revés generar un rechazo una resistencia o que nos genera un malestar ¿no? porque ese es otro tema cuando me hacías la pregunta si viene a robarnos puestos de trabajo que no por ahí terminamos de desarrollar de que están las también las posiciones se van a generar nuevos puestos así como van a desaparecer algunos se van a generar nuevos puestos de trabajo ¿no? y uno puede ver también cuáles son las profesiones que ya se están hablando y que en los próximos años son las profesiones que van a tener valor y que van a nacer ¿no es cierto? las nuevas profesiones entonces yo soy de la postura de que va a haber primero que hay que manejarse con cautela todavía hay que desarrollar mucho en cuanto a ética a valores a responsabilidad y que hay que sumarse e incorporar inteligencia artificial porque viene a poder ayudarnos a que podamos resolver de manera más rápida y poder dar soluciones como más asertivas a mejorar nuestros procesos y poder tener mejores resultados y ser más competitivos pero para esto nos tenemos que entrenar y bueno esa es la gestión que tiene que hacer recursos humanos ¿no? generar este cambio en las culturas donde podamos y liderar este proceso de adopción y de incorporación de las herramientas y de la nueva forma de trabajo ¿no? porque es un nuevo paradigma de trabajo entonces ese es el rol que tiene recursos humanos entender cuál es el nuevo paradigma de trabajo qué va a pasar con los procesos de desarrollo de capacitación cuáles son las habilidades que más va a haber que entrenar cómo esto va a afectar en las descripciones de puestos por ejemplo las descripciones de puestos van a cambiar van a ser distintas algunas tareas las va a lograr la herramienta la inteligencia artificial y otras tareas van a quedar de la mano de la inteligencia humana ¿no? y cuáles son los resultados a los que se llega por esta complementariedad porque si hablando de una mejora de productividad del 40% o una disminución del 20% lo que lo pone en juego son las habilidades con las cuales las personas se entrenan si vos agarrás la Ferrari y no sabés conducir vas a chocar y la destrucción va a ser total ¿no es cierto? en el peor de los casos en el mejor de los casos por ahí es una destrucción parcial con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo si hay como decían en las conversaciones anteriores si hay información si hay pensamiento crítico si hay creatividad si hay trabajo colaborativo si hay aprendizaje continuo tenemos ejemplos de manejo de sesgos por ejemplo uno le pide a la inteligencia artificial un ejemplo genera una imagen de un doctor y la imagen es un doctor hombre bueno ahí ya hay un sesgo ¿no? porque podría ser una doctora ¿no es cierto? entonces ahí es donde se ponen en juego las habilidades por ejemplo manejo de sesgo no me está dando como imagen a un doctor y puede ser hombre y puede ser un doctor una doctora mujer por eso la creatividad la mente abierta la innovación y mira el otro día leí un artículo y también lo utilicé para una de las charlas que di que está muy bueno que es un Jesús Díaz es un artículo interesante donde él hace una crítica a Apple y y y y y y compara una campaña con otra en un margen de tiempo bastante importante y él dice y habla de la pereza intelectual ¿no? que estamos hablando de este 20% menos productivo porque la pereza intelectual o la uniformidad creativa o la superficialidad son cosas que se pueden generar si uno no pone las habilidades que tiene que poner como el pensamiento crítico el aprendizaje continuo la colaboración ¿no? Bueno muchísimas gracias por habernos traído estas reflexiones este pensamiento este abordaje para la gestión porque estamos ante un nuevo paradigma y tenemos que saber cómo lo abordamos así que te agradecemos mucho te hago entrega del manual de riesgos psicosociales que hicimos con el Instituto Argentino de Seguridad con la consultora FURGEAL y nuestro Observatorio del Trabajo que es el manual con el que creamos ya nueve ediciones consecutivas del Diplomado en Riesgos Psicosociales que es internacional y la Especialización Profesional de Riesgos Psicosociales que es una carrera de grado con título oficial que bueno tengo la responsabilidad y el honor de dirigir así que bueno le hacemos entrega para que podamos seguir caminando juntos en este camino del mundo del trabajo hermoso regalo te lo agradezco Juan y gracias por haberme invitado me encantó estar acá se nos fue el programa le agradecemos a Paola Tagliaferro de unario iChair.com pueden ingresar y ahí conocer más sobre lo que hace esta consultora y conectarse con ella y a todos ustedes les digo que el próximo martes nos volvemos a ver aquí en Radio Cultura en el Observatorio del Trabajo te saluda Juan Domingo Palermo Domingo Palermo Domingo Palermo